Hablamos de economía, hablamos de las consecuencias que debemos conocer los ciudadanos en cuanto a derecho. Conectamos en directo con el abogado Justo Pascual de Avanzaca. Abogados Justo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Silvia? Buenas tardes. Gracias por atendernos en directo. Hoy, por cierto, hemos conocido ese dato. 435 empresas han caído en concurso de acreedores en lo que va de junio. Se multiplica por 3 el registro de mayo, superando ya el del mismo mes del año anterior. ¿Qué debemos saber justo sobre concurso de acreedores? Sí, Silvia. El concurso siempre es una palabra un poco denostada y tiene un poco de mala fama, pero realmente es muy importante en la situación actual que se dirijan aquellas personas que ven que tienen problemas de liquidez a su abogado de confianza o expertos en la materia, como nosotros que tenemos economistas y abogados, o avanzar con abogados, para que les oriente de lo que tienen que hacer. Son dos pasos muy simples y, como digo, si quieres te lo comento en brevedad. Sí, por supuesto. Mira, básicamente lo que sucede con el empresario es que siempre pretende mantener la empresa y no ve a veces que la empresa puede morir. Hay sectores que eso ya se atisba y cuanto antes se presente el concurso es mejor, porque el concurso es una figura jurídica que te protege frente a posibles ejecuciones de tu vivienda, de tu patrimonio personal, que vayan aumentando los intereses, por ejemplo, y acreedores que podrían ser un poco molestos. Entonces, desde avanzar con abogados, lo que proponemos a nuestros clientes o posibles clientes es estudiamos su caso y, bueno, proponemos a los acreedores una quita o un ajuste a la situación del momento y a partir de ahí, si ese ajuste no se produce, pues ya planteamos ese concurso que, como te comentaba antes, la gente piensa que es un tema negativo, pero el concurso te puede permitir conseguir quitas del 30% de tu deuda y pagar en tres años. Entonces, ya le digo, todas esas 500 empresas que anunciabas al principio que están, bueno, quebrando y que se ve como una figura negativa, es mejor que tú, esa nueva ley concursal, que aparentemente te protege porque hay unos concursos necesarios que lo que dice el gobierno que no te lo puede presentar el acreedor hasta el 31 de diciembre de este año, lo que no dice claramente es que si tú, como administrador, ves que no tienes liquidez, puede aumentar tu deuda y esa deuda que aumente luego la tendrás con posterioridad y el problema será mayor. Entonces, es una figura, permíteme que haga un poco esa figura que el empresario ni se crea ni se destruye, que solo se transforma, el empresario lo lleva en la sangre y el empresario se tiene que ajustar a la situación del momento y es mejor que lo haga con profesionales y con tranquilidad, que hay solución. Claro, hay gran desconocimiento sin duda a este concurso de acreedores y sobre todo también preguntas como ¿qué pasa si nos vuelven a confinar de nuevo? Claro, es que eso es lo siguiente, como te comentaba al principio, hay sectores que ya, bueno, con un estudio simple, sabes que no van a poder perdurar en el tiempo y luego si ahora, como puede suceder, nos confinan de nuevo, pues esos sectores, pues la figura, la demanda va a bajar. Entonces, hay medidas del gobierno, hay ICOs, hay préstamos, hoy precisamente el ministro de Justicia ha planteado una serie de medidas, están todavía hilándose las pismas, pero va en la línea de lo antes comentado. Eso son ayudas, pero si tú ves que no puedes pagar al final, tienes que hacer una oferta seria a tus acreedores en tiempo, más o menos proporcional a lo que serían tus gastos anteriores. Y si no se cumple esa oferta, cuando antes presentes el concurso, es la figura que te protege frente a acreedores, como podría ser la banca o la propia hacienda. Bueno, pues interesante sobre todo asesorarse, como usted bien decía, con profesionales. Seguimos un poco con las consecuencias del escenario post-COVID-19, hablamos de concurso de acreedores, seguimos preocupados por los ERTE y por los despidos que se van a producir desgraciadamente en esta situación complicada. ¿Qué debemos saber? ¿Qué nos van a asesorar desde Avanzac Abogados? Sobre todo algo importante, no perder los derechos laborales tampoco. Por supuesto, los ERTE es una figura también, como comentábamos también, de protección del trabajador para amoldarse a la situación temporal del momento. Y esos ERTE puede suceder también, que por ahora está comentando que sea hasta el 30 de septiembre, cuando se prevé que turnen los mismos, pero puede ser también hasta el 31 de diciembre. Pero también puede suceder que se aproveche esta figura para despedir inapropiadamente. En esos despidos también tenemos consultas en Avanzac Abogados, esos despidos que no son procedentes y, como has dicho al principio, el trabajador debe saber que sus derechos no se pierden. Que es también bueno siempre que se asesore por expertos, nosotros tenemos expertos en laboral, en las distintas áreas del derecho, para que sepan si lo que le está haciendo la empresa en ese momento es de acuerdo a ley o no lo es. Entonces, recopilando un poco, el ERTE es una figura que protege, pero también a veces se producen abusos que tiene que estar el ciudadano y, en este caso, el trabajador, conocer de sus derechos. Bueno, pues interesante, sin duda, también esta parte. Cuéntenos, justo porque una de las consecuencias del confinamiento ha sido el aumento de los divorcios. Lo han notado ya en despachos de abogados como en Avanzac Abogados. Claro, sí, sí. La parte matrimonial nos lo transmite día a día que, bueno, el tema de, fíjate, es que está todo en cadena. Cuando una empresa quiebra, pues bueno, pues se suceden esos ERTE, esa falta de liquidez, esa convivencia que igual no era la habitual, pues bueno, se producen esos roces y los divorcios pues llegan. ¿Qué pasa? Pues también hay menores y los menores también sufren las consecuencias. Entonces, el tema de la modificación de medidas, ese ajuste de lo que son los alimentos o las visitas, ahora hay un procedimiento especial para ir más ágilmente a las resoluciones de los mismos y también en este caso sí que es importante que las áreas matrimoniales traten al cliente de una forma, bueno, como dijimos, siempre al principio es el menor y luego una situación jurídica que se explique todos los pasos a seguir y también un poco de sensibilidad, ¿no? Porque son temas más de sentimiento, ¿no? Y bueno, es una situación desagradable, pero también como el otro, es bueno que se informen que esa modificación de medidas se puede plantear y con el mayor tacto posible para que luego los menores y la pareja se haga lo menos perjudicada. Bueno, pues interesante. Pero sí, está aumentando, está aumentando, vamos, la pregunta es sí. Sí, que sí que están aumentando, ¿no? Me decía justo. Sí, sí. Multas que hemos tenido durante el confinamiento, con el estado de alarma, aquí hay mucha inseguridad jurídica, hay muchas lagunas, ¿debemos pagarlas? ¿Podemos reclamar? ¿Qué hacemos justo? Pues mira, sí, como bien has dicho hay lagunas, pero hay lagunas desde dos puntos de vista. En el punto de vista penal no hay laguna. Si, por ejemplo, le ponen a usted una multa y usted contesta a la policía, ahí puede haber un problema de desobediencia. Eso es un tema penal que por eso nosotros siempre decimos, mire, no conteste al policía, al funcionario de turno y usted vayase a casa. Pero antes, pero la denuncia, por supuesto, vaya a un profesional para que le haga la reclamación correspondiente. En vía contenciosa y posteriormente ya si tiene que ser un tema penal también se lo defenderemos. ¿Qué pasa? Que la vía contenciosa no está clara en la regulación. El Abogado General del Estado, el 4 de abril, plantea una resolución al respecto en la cual la sanción no está expresamente indicada. Con lo cual, no queremos animar a todo el mundo que tiene solución, pero envíenos la demanda, nuestro departamento lo mirará. Igual esa multa, que realmente no tiene un sentido muy lógico, que la multen por 600 euros, por no haber respondido a una situación que podría ser verdad o puntual, pero es un poco, creemos, excesiva, pues esa sanción se puede reclamar. Entonces, en esa línea que le hemos dicho, también desde el punto de vista contencioso como penal, sí que hay dudas jurídicas al respecto y diríjase también al aspecto, en nuestro caso diríjase a Bazao, por supuesto. Bueno, pues interesante también asesorarse sobre este tema. Por último, quisiéramos comentar con usted las malas praxis bancarias. ¿Ha cambiado algo? ¿Todo sigue igual? ¿Podemos seguir reclamando multitud de productos? Como recordemos, Banco Popular, Avales, Preferentes. ¿Ha cambiado algo? Sí, mira, sí, ha cambiado y mucho. Fíjate, el confinamiento ha suspendido los plazos durante tres meses y medio, que son exactamente lo que hemos estado confinados todos. Es decir, lo comentabas que hay varios productos. Nosotros sabes que a Bazao Abogado somos muy conocidos por tema de mala praxis bancaria. Entonces, has comentado, accionistas del Banco Popular, Avales que entregan dinero a cuenta en su vivienda y lo pierden. O las famosas preferentes, que fallece, no sé, tu padre, tu familiar, y bueno, hay una situación familiar que no se habla entre hermanos y tal, y no ven que hay un apunte contable en el cual un valor vale cero. Banco de Valencia, por ejemplo. No se hace ninguna reclamación y se olvida. Los bancos o entidades financieras, muy contentos. ¿Por qué? Porque los bancos están retrasando muchos procedimientos y llevándolos al supremo, en el caso de los swaps, porque hay una cosa que se llama los daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios se pueden interrumpir el plazo, simplemente enviando una carta que debe estar bien redactada. Hasta ahora ese plazo para interrumpir las demandas por ese tipo de productos era hasta octubre del 2020. Con el confinamiento se prolongará tres meses y medio, digamos, hasta febrero del año 2021. Entonces, consejo, si usted ha tenido ahora un fallecimiento o algún familiar, consulte a Bantacabos, aunque seamos conocidos en la plaxis bancaria, porque puede ser que haya un producto ahí que le pueda venir muy bien para el futuro, incluso más que la propia herencia que usted tiene, de líquido o del activo que tendrá usted que pagar los impuestos, y bueno, sucesivamente. Entonces, esa línea de mala plaxis bancaria continúa. Es muy conocido el tema de los gastos y hipotecas. Claro, sobre la suelo ha salido ahora, recientemente, en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la cual los pactos entre cliente y entidad financiera no son válidos en la medida en que no han sido sujetos a una negociación. Y eso es una protección del consumidor. O sea, hay productos constantes respecto a productos de mala plaxis bancaria, pero esos productos de mayor cantidad, como pueden ser los SWAS, preferentes, avales, Banco Popular, se puede reclamar y se puede interrumpir el plato. Si no se hace hasta ahora, hasta febrero del año 2021, usted perderá ese dinero. Pues interesante. Y es muy típico que en las herencias se pierdan. Bueno, pues interesante, sin duda, como siempre, hay que informarse, hay que asesorarse y hacerlo con los mejores profesionales. Gracias, Justo Pascual de Avanzac, Abogados, por atendernos. Seguimos en contacto. Cuídese. Buenas tardes. Gracias, Justo. Gracias, Silvia.